T-V-T Ey 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 Te estoy ready mami Ready pa morir Demi tú un ba pa' de glones y un balsal de glones Fa' la o' flores que no hay jóvenes que prendan por mi Baby a melón o' nores enrolo' uno pa' mi Ey 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 Enrolo' uno pa' mi Tengo hasta mi hoppa' tomando cody Tengo un corte de perra atrás de mí Tengo un poco de haters hablando de mí Hablando de bitch, pisando huele de bitch con este Louis V Dicen que estoy crazy, me estoy en la vida crazy Muchos ojos encima mío, negro sube el raci No tiene actos, los negros tome tu valenci Bitch, quiere que le cante, no soy steam lazy Bitch, quiere que la ama, pero eres basic Mami, si quieres que la ama, pero eres de la rey, mami Rey, p'o morir Baby, tú me pañe, lo lloré y un vaso de la vida Fue la floresta, no te dió, no te dió, no te dió, no te dió, no te dió Baby, dame la onda, no te dió, no te dió, no te dió Chhh, aight, let's go Baby, dame la onda, no te dió, no te dió, no te dió, no te dió, no te dió Baby, dame la onda, no te dió, 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 no te dió